Bibi, nos seguimos Bibi, venga Bibi heroica es la hostia No, mira el perfil del cabrón, no, me niego No sé, creo que no Va, a ver si una Bibi Bibi, bye, bye Uy, me dio Hostia, venga hombre Joder, que asco me da Que justo cuando le he dado Se ha movido, tío, en plan Ha hecho ahí el amago de Buenísimo Que lo wea Pi, 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 pi Corazo Y no se pueden poner un anuncio, creo Ok Mister Bate quiere jugar Venga, ponte el ulti otra vez ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo el Fang? Madre mía Están borrachos Están borrachos Le di No le di Qué loco Muchas gracias Señor Ruso Ucraniano Fang Por dejarse ganar Se agradece un montonazo De verdad Muchas gracias Buena racha lleva La verdad es que sí Ha entrado aquí Jugó el Spike Y no ¿Sabes? Es que me da pereza Hacer las misiones Ponte en Modo automático Tío Modo Hostia Son doble Son doble No, no Ah no Que es un Dina Tío Ahí que viene Ahí que viene Ahí para allá No he dado golpe Voy a hacer Cero daño En esta partida Voy a hacer cero daño Chavales Cero daño Voy a coger Solo el balón Cuando cargue a alguien Voy full W Doble y ya está Tío Cero uno Cero uno Qué pena He hecho Ah bueno Me he recuperado Claro Me he recuperado Vida Uy Si no Si no Increíble Tío Romposiva Tío 800 copas El bicho Y ni me estoy dando cuenta Tío O sea Estamos a 800 Y no solo juegan 800 Así está derroto Tío Solo una Solo una nos queda No Nos quedan dos Creo Nos quedan dos Son 14 copas ¿Qué hay? Otro Larry Larry Capiham Que sí Pesado De verdad Qué pesado Qué pesado Morty Era un pesado Estoy acostumbrado a showdown De verdad Qué vergüenza Tenía gente así en mi chat Acostumbrada a showdown Pum Pan Toma Y a girar Porque es un Mortis Chavales Una partida Es que me quedo Es que me quedo A una tío Una copa Una copa Para 50k Por fin No hemos llegado en enero No hemos llegado en febrero Bueno No ha pasado Al lío Juego en solitario Y pierde justamente La posición 5 Eso es de parguela Yo juego en plan A ganar copas No a perder el tiempo Perdiendo al nivel 10 Muchas gracias Marta Prez Para el follow Bienvenida Ay ¿Qué me dan? No Era broma Bueno He pillado Sí Pero y el daño Que he hecho Pero y el daño Que he hecho ¿Qué? No he hecho nada En verdad O sea Uy Se me ha quedado quieto El extra Este era el típico Momento Para que aparezcan Tres Larrys y Lauries Ya que se la lleva Me dio Me dio Me dio Me dio Que me bajo Muy rápido No me preguntéis No me preguntéis No me preguntéis Cómo he hecho eso La verdad Me ha metido Me ha metido Me ha metido Golás Golás Va a saltar Va a saltar Va a saltar Ahí está He podido ofender Como he podido Joder Ahora tintea 100 compas No os digo yo Que no perdamos Esta La verdad No os digo yo Que no perdamos Esta Es porque No soy un poco De counter Típico Típico Lo había pasado Tío Lo había pasado Por arriba Qué pena Bueno No voy a coger más la pelota Si no me pierdo El escudo que he roto Bueno En verdad Es broma Se mete Metemos Se mete Joder Qué locura No se mete No Y nos meterán Y nos meterán No 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 Qué es esto Tío Qué es esto Qué es esto Madre mía Madre mía Voy una más Esta es una justa Ah bueno Una justa Mira Sigamos a 50k Estaba todo planeado Chavales Todo planeado Para llegar justo A la 50k No podemos perder Era para dejar La 50k Obviamente Y yo el Larry ese Tío Es criminal Tío Pum 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 Nada 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 Esta es mi partida Chavales Mira 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 Voy a todo Pim Pum Voy subiendo Taca Taca Pum Pum Pim Madre mía Qué locura Qué bueno soy Coño Qué buena calle ya Vení Vení Uy No If That To Man To Ann No V 2 F Lo que no acabo de hacer es con el gadget y todo, ¿eh? No puedo de morir ahora Me lo paso a meto, creo, ¿eh? ¡Venga! ¡Vamos! ¡50k! ¡50k por fin! ¡A chuparla! ¡No, por eso no! ¡Momento perfecto para poner mondongo! ¡Vamos, 50k justa! ¡Qué bien suena! Vale, chavales, ¿queréis que coja el estado legendario? Y reclamo en la fama esta de mierda, ¿o qué? Venga, va a abrirlo Confiamos, ¿no? Confiamos en que me va a salir Una skin de la hostia, ¿verdad? O algo así Le dejo una bruce y besa y besa para dos Charly, guapo, muchas gracias por pasarte, tío Y vaya a él Vamos a ver Vamos a ver Chavales, a ver qué nos toca Se viene hipercarga, la tengo ya, creo Y es bastante buena A ver, si me toca hipercarga de crew, esto ya es Guiño perfecto Recemos que nos toque algo en plan que es una mierda Hipercarga de Dinamax Ni tan mal Me gusta, me gusta Ni tan mal, ni tan mal, toca pasto, exacto Toca pasto